Depilación de cejas y sus técnicas En este curso, el estudiante analizará las técnicas para depilar y epilar aquellas partes del rostro que correspondan al campo de la barbería mediante el uso de los productos e instrumentos pertinentes a cada caso. Además, decidirá el procedimiento a seguir para ofrecer una consulta completa al cliente antes de aplicar las técnicas de afeitado, depilación y epilación en el rostro. Asimismo, determinará las medidas de seguridad, sanidad pública e higiene que deben aplicarse al realizar un servicio de depilación y epilación. Gracias por ver el video.